Música Tenemos 15 semanas consecutivas a partir de la segunda semana de enero hasta la semana 16, en donde tenemos ya la información actualizada, reducción. Esta reducción está en todos los indicadores, es muy consistente. Esta reducción depende de muchos factores, no es sólo la contribución que hace la vacunación, aunque la vacunación definitivamente es importante, pero todavía es un porcentaje pequeño para pensar que sea técnicamente razonable suponer que la vacuna juega un papel importante en esta reducción, pero está contribuyendo. En cualquier momento puede haber un cambio de esta tendencia y no debemos confiarnos. Si vemos los ejemplos de los países europeos, de varios países asiáticos, estos cambios pueden ocurrir. Nada garantiza que ya se haya acabado la epidemia hasta que en general en el mundo haya una reducción muy sustancial de la transmisión. Música 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 44 años de autonomía responsable. Música